después del ocho siempre vienen nueve hola que tal gente estamos con el gameplay número nueve de strider vamos a ver qué tenemos que hacer cambiar el mapa zoom ahí abajo, vale seguir hacia la alcantarilla ahí hay un de este amarillo ya que salva inmano vamos a ir a por aquí vale la ciudad es tío fijado los panetes yo creo que es por ahí de dos maneras voy a ver lo de aquí aquí Elevate no ahí hay un de estos que es por arriba muy bien vamos a intentarlo si, inténtalo otra vez ya no intento más uy, 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 uy joder cuando haces malito quedadme tranquilo no, si pesado no eres ahí puedo caerlo de arriba ehm vale me joder vale ¿cómo? ¿eso qué es? ¿una vida hecha? ¿o qué es eso, tío? ¿una vida hecha? ¿o qué es eso, tío? no me lo puedo perder 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 rango strider rango arma principal sí, dale un experto de las artes marciales penetrativas de espada a ver ¿eso qué es? ¿un trajecito? ¿un trajecito? tío, si un trajecito está guapo, tío tío toma, caete ahí a ver ¿logro? no, logro no en... en... en esto, tío, aquí traje strider rogue gano a ver a ver oh, oh a ver oh, oh que nada más que cambiar poco, a ver tengo otros striders 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 I have another strider aquí, ¿no? oh vamos vamos ah a ver a ver antes no a lo mejor no podía con esa gente ahora sí, ¿no? déjalo a estos que están muy tranquilos ahí los bichos no los molesten мик a pegué, dale avión no, eso tuvo que cagar No, si no cagas El bicho no está tranquilo Vamos Voy cargando Eh, hijo puta No, tira, pero él no es follo Tengo toda la vida, tengo toda la vida, vida, vida Tengo toda la vida, 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 vida Aquí, a ver Y abajo hay algo, tío Eh, enfriada, eh Se me desfriizo con alcachofa Chocan las alcachofas Chocan las alcachofas Energía, 4 de día, aumento de energía Vale Y ahora, ah, jaja Soy una titín Una guachuquín Un micidroquín Una betruntín Coño Vamos Son soldaditos Ya no son nada para mí Ahora lo que me molan Son mis amigos Los vicios cagones Míralo No, si No No, si No todas las alcalli Estas que me tienen otra Mía Lleza Uhhh, el ácido Vámonos de aquí Deja a los vicios cagones Tranquilo Ellos no te han hecho nada Ellos nunca lo harían los bichos cagones A ver, eso ha negado Pero Kunai, ¿dónde están los kunai? Joder, tío, eh Hasta aquí no se muestra Mala Interfax con opción Ah, bueno No sé dónde, wey Ahí, ahí, coño Ahora Ahora Que te vas a tomar Por culito Por fin, coño Mercado negro Me cago Todo bicho raro I love you Una jarta Bicho raro Hombre, ahora tengo Eh, no tan rápido Vale No, no, deja los bichos raro Tranquilo No, no, deja los bichos raro Tranquilo Vale El agua no hace nada, wey No se echa un caguita 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 Venga, hombre, vida Aquí está el mercado negro, ¿no? Joder, localizar el mercado negro Vale Vamos a subir por aquí A ver que hay Si se puede, claro Siempre que vuelves a casa Te encuentras Una inteligencia enemiga Una inteligencia enemiga ¿Dónde está el mercado negro? O sea Me gustaría saber Salud por curiosidad Uy, uy, a ver si No está ahí ¿Dónde está por aquí? Si no son pinchos Si no es electricidad Si no es fuego No me quedo tranquilo Madre de Dios Ahí, ahí Coño Que cabrones, ¿no? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Hay que ir por aquí Estoy feliz Joder, esto es Mambo, nation Soy un ninja Nicanicantropo No puedo estar ahí, ¿no? No puedo estar ahí, ¿no? Emplazamiento remoto Ah, vale Esto no O no Ya, ya sé que es Deny, deny, deny Ander, deny, under, deny, under, deny A ver qué hay aquí Y... vale ¿Y esto? Menos malo Menos mal que he saltado Por ahí Más aquí arriba Nunca puedo dejar mis electrocutaciones masivas Estación de la estación de la estación de la estación de la estación de tren abandonada Eliminar a mil pies Eliminar a mil pies Este es, ¿no? Putas milipedes No está ahí, ¿no? Por ahora No está ahí, ¿no? Ah, es fácil, ¿no? ¡Ey! ¡Hijo puta! No está, cabrón ¡Hijo puta! ¡No, joder! Ya me quería mover ¿Dónde está? Ni uno, ¿no? Eh Venga ¡Uf! 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 ¡Vamos, acá! ¡Falto! ¡LVS! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tío! ¡Gracias, hombre! ¡Uf! ¡Gracias, hom pesas! ¡Gracias! ¡No! No, mi amigo no quiere. No, joder. Yo no sé la que me está dando. Venga, sigue. Me cago. Uff, puta madre, man. Uff, lo maté. Han mil pies, se lo pegan. Uff, volví junto al mercader negro. Si es que que se es gilipollas. Si es que que se es traide. Si es que que se es gilipollas. ¿Verdad? 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 No, no, no te puedo dejarse metido, no? Uff Mira esta mano de antes, y ahora también A ver Por donde es? Está ganando Como? Ahora que? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo juro que estés más perdido que el barco del arrocito! ¿Qué? ¿No? Ahí me pone, vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vale! 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 ¡Vale!